¿Y tú, ya visitaste San Juan Tetla? San Juan Tetla es una junta auxiliar del municipio de San Lorenzo Chautzingo. Se le puede ubicar a los pies del volcán Iztatzihuatu, y a una hora y 20 minutos de la capital de la ciudad de Puebla. En esta localidad se produce cualquier tipo de flor, pero su principal producción es la rosa de invernadero, gracias a su tierra fértil, que han comercializado en Puebla, Ciudad de México y Mérida, Yucatán. ¿Cuándo es la fiesta patronal de San Juan Tetla? El 24 de junio es la fecha más importante para esta localidad. En este día los pobladores cocinan el delicioso y tradicional mole poblano, y lo comparten con conocidos y amigos. Otra fecha importante es el 2 de febrero. En este día se llevan a cabo las danzas de los moros y cristianos. ¿Qué lugares puedo visitar en San Juan Tetla? El centro de la comunidad, los maravillosos panoramas de los invernaderos de rosa, y su haguay que aún tiene agua. Visita las maravillas de San Juan Tetla.